Problemas comunes y su solución en Infinix Mart 6. Hola queridos amigos como están espero que estén bien y con buena salud y en el caso más feliz hoy con ustedes un nuevo vídeo que son los problemas comunes y su solución en Infinix Mart 6. Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Problema de descarga rápida de batería en Infinix Mart 6. Cómo solucionar el problema de descarga de batería en Infinix Mart 6. Si ha instalado algún tipo de antivirus o limpiador de teléfono en su Infinix Mart 6, primero desinstale esta aplicación. Si no necesita GPS, apáguelo. Siempre debe descargar la aplicación desde la propia Play Store. Porque las aplicaciones de terceros contienen malware, lo que agota la batería de su teléfono muy rápido. Mantenga siempre el brillo de su teléfono en promedio, 30% menos 60%. No utilice el teléfono mientras se carga. Si no está utilizando NSC, Bluetooth o Hotspot, asegúrese siempre de que estén apagados. Si llega algún tipo de actualización de software para su teléfono, actualícelo. Espero que este procedimiento solucione el problema de descarga de la batería de su teléfono. Si esto no soluciona su problema, lleve su teléfono a un centro de servicio. Interfaz de usuario lenta y lenta en Infinix Mart 6 Si está utilizando un Infinix Mart 6, funciona lento. Aplique la información que proporcionó a su teléfono. A través de este proceso, su teléfono comenzará a funcionar correctamente. ¿Cómo arreglar el retraso de la interfaz en Infinix Mart 6? Si está utilizando algún tipo de aplicación antivirus o de limpieza de teléfonos, desinstálelo. No tienes que usar lanzadores de terceros. Tampoco utilice ningún tema de terceros para su teléfono. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. No utilice ninguna aplicación de terceros. Mantén siempre limpia la memoria RAM de tu teléfono. No la dejes pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter, etc. Si estos pasos no repararon su teléfono, reinicielo. Espero que entiendas este proceso. Problema de datos móviles o red celular en Infinix Mart 6 Si hay un problema con los datos móviles o la red celular en su Infinix Mart 6, aplique este procedimiento usted mismo y resolverá su problema. ¿Cómo solucionar problemas de datos móviles o red celular en Infinix Mart 6? En primer lugar, retire su tarjeta SIM del teléfono y vuelva a insertarla. Activa y desactiva el modo avión en tu teléfono durante un minuto. Reinicia tu teléfono. Restablece tu nombre de acceso a la SIM. Configuración, tarjeta SIM y datos móviles, SIM 1 o SIM 2, nombre del punto de acceso, nombre del punto de reinicio. Si estos pasos no solucionaron el problema de los datos móviles y la red celular. Luego hable con su proveedor de red. Problema de calefacción en Infinix Mart 6 Si hay un problema de calentamiento en su teléfono Infinix Mart 6, aplique este procedimiento usted mismo y resolverá su problema. ¿Cómo solucionar el problema de calefacción en Infinix Mart 6? Siempre debe cargar su teléfono con el cargador original. La cubierta del teléfono debe retirarse durante la carga. No utilice el teléfono mientras se carga. No cargues el teléfono mientras juegas en el teléfono. No utilice una aplicación de terceros, descárguela siempre desde la propia Play Store. Si tienes algún tipo de antivirus en tu teléfono, desinstalalo. Si este procedimiento no repara su teléfono, reinicielo. Espero que entiendas este proceso. Las aplicaciones de Android se abren lentamente en Infinix Mart 6. Este es el problema con casi todos los teléfonos móviles, la aplicación siempre se abre lentamente. Este problema se debe principalmente a la memoria RAM, pero hoy les diré cómo resolverlo también. Cómo arreglar la aplicación que se abre lentamente en Infinix Mart 6. Si tiene algún tipo de modup que en su teléfono, desinstalelo. Mantén siempre limpia la memoria RAM de tu teléfono. No la dejes pasar más del 90%. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. El altavoz no funciona en Infinix Mart 6. Si el altavoz de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar el altavoz de tu teléfono móvil. Cómo reparar el altavoz que no funciona en Infinix Mart 6. Si el altavoz no funciona cuando su teléfono está sumergido en agua, colóquelo en arroz seco. Si el altavoz de su teléfono deja de funcionar repentinamente, reinicie el teléfono. Si el altavoz del teléfono no suena rápidamente, comprueba en el altavoz que el agua no se ha ido a ninguna parte. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Problema de conexión Wi-Fi o alcance bajo de Wi-Fi en Infinix Mart 6. Si la conexión Wi-Fi de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar la conexión Wi-Fi de tu teléfono móvil. Cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi o Wi-Fi de rango bajo en Infinix Mart 6. En primer lugar, reinicie el enrutador Wi-Fi en su hogar. Restablece el Wi-Fi de tu teléfono. Retira la funda del móvil antes de usar el Wi-Fi. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Infinix Mart 6 se apaga inesperadamente. Si su teléfono se apaga inesperadamente. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague de forma inesperada. Cómo reparar el apagado inesperado de Infinix Mart 6. Si tienes algún tipo de mod app en tu teléfono, desinstalalo. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo YouTube, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Nunca use el teléfono mientras se está cargando. De lo contrario, el teléfono se apagará debido al sobrecalentamiento. Si su teléfono se apaga repentinamente, vaya a un centro de servicio e instale el software en el teléfono. La pantalla de Infinix Mart 6 está congelada o atascada. Si la pantalla de su teléfono está congelada o atascada. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague de forma inesperada. Cómo reparar la pantalla de Infinix Mart 6 que está congelada o atascada. Debes actualizar todas las aplicaciones de tu teléfono. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Borre los datos de caché de todas las aplicaciones en su teléfono. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Las aplicaciones y los juegos de Android fallan repentina o inesperadamente en Infinix Mart 6. Si sus aplicaciones y juegos de Android fallan repentina o inesperadamente. A través de este procedimiento, le diré cómo puede reparar la aplicación y el juego que repentinamente fallan en su teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones y juegos que fallan repentinamente en Infinix Mart 6. Mantenga todas las aplicaciones en su teléfono actualizadas a la última versión. Cualquier aplicación que de repente se bloquee, desinstalala y vuelve a instalarla. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. Aplicaciones que no se descargan de Play Store en Infinix Mart 6. Si sus aplicaciones no se descargan de Play Store. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones que no se descargan desde Play Store en Infinix Mart 6. En primer lugar, vaya al administrador de aplicaciones y borre los datos de caché de Play Store y luego fuerce la detención. Reinicie su teléfono una vez. Si aparece algún tipo de actualización de software en el teléfono, también debe actualizarse. Bluetooth no conectado a Infinix Mart 6. Si su Bluetooth no se conecta a otros dispositivos. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo arreglar Bluetooth que no se conecta en Infinix Mart 6. En primer lugar, elimine todos los dispositivos degradados yendo a Bluetooth. Luego llame. Reinicie su teléfono una vez. Si su teléfono no está reparado por este procedimiento, haga un restablecimiento parcial. La pantalla rota y el toque no funcionan en Infinix Mart 6. Esta es una solución temporal si la pantalla está rota y su toque no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar la pantalla rota y el toque no funciona en Infinix Mart 6. Si por alguna razón su teléfono está roto y el toque no funciona, puede trabajar con la ayuda de OTG y el mouse. No utilice el móvil más de lo que la pantalla del móvil esté apagada, llévelo al centro de servicio pronto. Al final del vídeo, gracias por mirar y nos vemos en un nuevo vídeo.